Muy buenos días y nos encontramos en el segmento de deportes y bueno, hoy queríamos hacer algo diferente en el segmento de deportes porque queremos seguir apoyando el boxeo amateur y tengo un excelente referente de este boxeo aquí en Nicaragua. Un joven muchacho que empezó a los 9 años de edad a practicar esta bella disciplina y él es Jordan Lacobrita Orozco que se encuentra conmigo y Norberto López su entrenador. Muy buenos días chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jordan, para todos nuestros televidentes que quieren conocer un poco a este prospecto ya del boxeo amateur, pero que vos algún día ya querés ser como nuestro gran Alexis Arguello y ya te estás haciendo una carrera, contanos un poco de tu historia, empezaste muy chico este bello deporte. Bueno, primeramente que nada, buenos días y gracias a Dios por un día más de vida y por la invitación. Bueno, cuando comencé desde los 9 años entrenando boxeo en el 2013 y pues mi papá y un amigo de mi papá me llevaron donde mi entrenador Norberto López y desde ese entonces estoy practicando boxeo desde los 9 años y he sido 3 veces, 4 veces campeón nacional en diferentes categorías y medallistas y medallistas y medallistas de bronce y medallistas de bronce en un torneo juvenil. Jordan, contanos un poco, ¿qué te llevó a practicar boxeo? O sea, ¿qué fue ese impulso? Porque a veces muchos de los niños lo más común es jugar béisbol, fútbol, pero montarse a un ring y a esa edad es un poco difícil. ¿Qué te nació para llegar a practicar boxeo? Bueno, siempre yo, bueno, mi papá me había metido en una clase de karate, pero a mí la verdad no me gustaba y también para él las clases eran muy caras. Y entonces fui donde mi entrenador Norberto y pues me gustó bastante el boxeo y para mí pues era como un hobby, pero luego no sabía que me iba a gustar tanto. Bueno, ya tenés 66 peleas en tu haber, 20 knockouts y 4 derrotas. ¿Qué tan difícil fue la primera derrota en tu carrera? Bueno, pues mi primera derrota la verdad lo tomé como una motivación para no echarme atrás y seguir trabajando duro y ver mis errores. Así es. Bueno, Norberto, comprometiéndonos un poco la experiencia de trabajar con un muchacho que, o sea, ya ha sido disciplinado, ha llegado ya a hacer una pequeña carrera, porque ya llevar 66 peleas no es fácil decirlo y es aguantar cuantos rounds ya y llegar a estos muchachos, trabajarlo para que sean constantes, porque a veces los muchachos se aburren de una cosa y quieren pasar a otra, pero ¿cómo trabaja esa manera de disciplinar a los muchachos? Primero que nada, antes, gracias ahorita por la oportunidad, de verdad, sí, con Jordan he tenido la experiencia durante 7 años de venirlo trabajando, igual que el resto de muchachos, lo agarré a los 9, 8 años y medio lo agarré, yo lo agarré chiquitito, y lo he venido desarrollando técnicamente, él ha tenido ya por medio 70 combates, y las derrotas que él ha tenido, yo creo que no lo han derrumbado motivacionalmente, porque él sabe que ha sido despojado de esas victorias, pero él ha venido desarrollándose, es uno de los mejores prospectos acá en Nicaragua, y siempre estoy yo detrás de él, aconsejándole en todo lo bueno, que tome los estudios, que se aleje de la mala gavilla, esto es un proceso duro y de todos los días ahorita, donde uno está como consejero, aparte de su entrenador, soy su amigo, soy como un miembro más de su familia, estoy detrás de la familia también, cuando hay un error en la familia, vengo yo, los reúno, nos reunimos todos, platicamos sobre el problema que está pasando en ese momento, entonces creo que eso ha sido una de las claves para que este niño no se desoriente donde está, es alguien muy humilde, muy esforzado, que todos los días está en el gimnasio, muy disciplinado, y sé que eso lo va a llevar muy largo, yo creo que si no es uno de los mejores, es el mejor acá en Nicaragua de prospecto, para un pronto tiempo. Así es, y bueno, compartimos un poco Jordan, ese proceso de llevarlo a estudios, porque es bastante difícil, y también practicar boxeo, pero no descuidar eso, porque es muy importante, llevar de la mano ambas cosas, llevar el deporte, llevar el estudio, pero se te ha hecho un poco difícil o no? Sí, al principio se me hacía un poco difícil, porque entraba a clase en las mañanas, y pues lo más difícil para mí es la levantada de la mañana para ir a correr, y después alistarme para ir a clase, pero gracias a Dios todos tienen su tiempo, y pues siempre estamos ahí entrenando fuerte. Ok, Norberto, algo que conversamos detrás de cámara, hemos estado conversando, cuando fuimos al pesaje de los muchachos, también es la importancia de que se generen espacios para el boxeo amateur, también que los medios de comunicación, nosotros demos seguimiento a la carrera de estos muchachos, porque creo, lo digo por experiencia personal, yo he visto como los chavalos hasta se alegran al ver que nosotros llegamos a cubrir, que se salen en las noticias de televisión, también que le demos seguimiento a través de las redes sociales, que tan importante esto para la motivación de los muchachos. Es súper importante, Sarita, porque si te fijas bien, en el boxeo profesional, esto es parte del show, cuando hacen una conferencia, el cara a cara, el pesaje, televisado por todos los medios que acuden a esos eventos, eso llama mucho la atención, la publicidad para el atleta, y en el boxeo amateur sucede lo contrario. Muy pocos medios cubren los pesajes, las peleas, entonces no se van a conocer los nuevos talentos que hay. Desde el semillero infantil, al juvenil, al élite, eso está como apagado, está un poco por el suelo el boxeo amateur, pero hay unos nuevos proyectos ahí como Warrior Boxing, que se está poniendo las pilas en eso, en levantar el boxeo, convocar a los medios, y gracias a Dios los medios están tomando parte del evento, así como tu persona que siempre nos está apoyando, eres un ejemplo de eso, a seguir, que insto a todos los medios a que cubran, cubran los eventos donde el semillero está, aquí está una muestra de lo que ha salido de los infantiles, es alguien que pronto se va a convertir en profesional, y cuando él llega profesional, vas a ver que todo el mundo va a querer tener una cobertura de Jordana Corita Bronco, y te agradecemos de antemano por la oportunidad que nos ha brindado siempre. Bueno, gracias a ustedes, antes de cerrar el segmento de deportes, ahorita yo quiero que hagas un llamado, porque me ha pasado como mamá, yo he tenido un niño que estuvo practicando boxeo, pero hay abuelas, mamás que tienen, o padres de familia que tienen miedo a que los niños practiquen boxeo, pero lo que yo siempre he dicho, el deporte lleva disciplina y nos ayuda en la vida, entonces, ¿cuál sería ese llamado para todos también aquellos niños que quieran subir a un cuadrilátero? Bueno, primero que todo, siempre, siempre, pues, que luchen por lo que, por su sueño, por lo que lo hace feliz, pues, con disciplina y esfuerzo se cumple todo, y en el éxito y la meta siempre está en llevar la humildad de primero. Bueno, entonces, invitamos a todos a que sigan en las redes sociales a Jordan Lacobrita, Orozco, y sigan, ¿verdad?, a este gran ejemplar del boxeo amateur, y también invitándoles a que no se pierden el día de mañana en el segmento de deportes, traemos mucha más información, el Real Esteli Vázquez ya se encuentra en Barranquilla, y también por ahí tenemos muchas más noticias, y también nuestro especial del día viernes con el Chocolatito González versus el Gai de Estrada, la revancha. Entonces, esto es todo en segmento de deportes, pero tenemos mucha más información aquí en su revista.